¿Qué tal Frank amigos? Bienvenidos a una Frank Aventura Más Bueno Frank amigos, el día de hoy hemos regresado a esta bonita represa La cual bueno, como pueden ver, se encuentra más vacía que la última vez que venimos Ya casi se encuentra en los niveles en los que buscamos la última vez Cuando nos encontramos la caja fuerte Así que bueno, mis amigos, el día de hoy les vamos a dar otra buena buscada Una buena sacudida a este bonito lugar Ojalá que encontremos buenos objetivos, ojalá que les guste este bonito video Entonces bueno, pues vamos a comenzar con la búsqueda Acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like Bueno mis amigos, vamos a comenzar con la búsqueda Y vean, aquí se alcanza a notar bien la bajada Que tiene este, pues este canal Es un canal que excavaron la última vez que venimos Toda esta tierra es la que sacaron de ese canal Que estaba mucho más alta Es decir, se devolvió mucha de la tierra para abajo Pero aún así amigos, aquí ha de tener unos 5 metros o más De profundidad Por lo tanto, pues es peligroso si te llegas a caer Porque la bajada está ahí derechito Miren, ahí se alcanzan las últimas piedras Y de ahí para abajo está inclinado Y bueno, pues en este lugar es donde más gente se ha ahogado Y eso que ya estaba muy asolvado Pero si se de algunas personas que se han ahogado en este preciso lugar amigos Un lugar muy peligroso cuando la presa está llena Porque cuando está llena, pues puede llegar hasta 20 o 25 metros o más Así que mis amigos, pues muy peligroso Y bueno, pues aquí en la orillita ya encontré un tono, miren Vean, es doble tono Si se fijan, 34 y 60 y tantos, miren Entonces bueno, muy probablemente O haya dos objetivos O esté combinado el material Así que bueno, pues vamos a ver Qué es lo que sacamos aquí Porque bueno, miren Miren amigos Chequen esto Creo que encontramos una monedita de dos varos Efectivamente, miren Una monedita de dos pesitos del 2021 Vean, ni siquiera es antigua Tres añitos de vida tiene Pero bueno, pues como que si ya tenía su ratito aquí en el agua La parte de afuera, como saben, es acero inoxidable Por eso está casi intacto Pero lo de adentro ya se estaba empezando a Pues ya estaba agarrando patina Ya se estaba empezando a echar a perder, miren En unos cinco años Esto se había empezado A picar Pero bueno, lo alcanzamos a sacar a tiempo Ahí está, miren Dos pesitos del 2021 Mis amigos, ya sacamos por unos chiclecillos Así que bueno, pues un buen objetivo Continuemos Bueno mis amigos, continuamos con la búsqueda De aquí agarro otro tono, miren 68 amigos Si no es una corcholata Va a ser un buen objetivo Las corcholatas oxidadas así suenan Por eso digo que si no es una corcholata Va a ser un buen objetivo Muy buen objetivo Y bueno, pues como se podrán imaginar Aquí hay muchísimas corcholatas Muchísimas mis amigos Así como pull taps Miren, creo que ya sacamos el objetivo Ay Dios, me van cayendo al pozo Lo bueno es que hice nadar Miren Miren esta belleza mis amigos Esto es un peso Un peso para Para la pesca amigos Un pedazo de plomo Que se usa como pesa Miren Un plomo que se amarra Y para que se pueda hundir el anzuelo Para pescar Este es un pedazo de plomo Bastante, bastante pesado Y bueno, se utiliza para eso amigos Aquí abajo amarras el hilito Del anzuelo Para que bueno Cuando lo avientes tenga peso Llega lejos Y se hunda Así que bueno amigos Un buen objetivo Muy, muy buen objetivo Mis amigos Continuemos Bueno mis amigos Continuamos con nuestra búsqueda Y aquí hay bastantes tonos Pero en lo particular Agarre este Miren Hasta 72 Pero vean Así que bueno Está como muy contaminado No sé si sea una sola pieza O sean varias Pero hay una muy grande allí Y acá una muy finita Vamos a ver Que es Que sale Primero la finita Que marca hasta 71 Pero como les digo Muy probablemente Puede ser la misma pieza Porque el detector Alcanza a agarrar hasta allá Vamos a ver Si son dos piezas O es la misma Si es la misma Una es ferrosa Pero muy grande amigos Y eso se encuentra aquí Miren Ni siquiera le batallé mucho Chequen Ay Dios Tiene un anzuelo pegado Miren Lo usaron de peso Esto lo usaron amigos Como El plomo que acabamos de sacar Miren Esto es una bujía de camioneta De la marca Champion Vean Y bueno pues al parecer Tenía mucho tiempo ahí Bastante Bastante tiempo ahí Miren Y bueno Como les digo Esto lo usaron para pescar Lo usaron de peso Para pescar Ahí estaba Quedo el cordoncito Miren A ver Vamos a ver Si era el mismo tono O era Tono diferente amigos Dejen Pongo aquí la bujía A ver Pues creo que Si eran dos tonos Mis amigos Nada más Aquí hay un detalle Ya me lo está dando Muy feo A ver Miren Aquí derecho Nos topamos con algo bien duro Piedra Piedra A ver Miren Miren esto amigos Un anzuelo Un anzuelo Un anzuelo Andy cabrón Escucharon Acaba de sacar un pescadote amigos Bastante grande Vean amigos Vean amigos Un anzuelo bien echado a perder Ya Vean La punta La punta Ya no tiene la parte que atora Pero bueno pues De todas maneras Miren ya salvamos El pie de alguien Ahí está un anzuelo Ahí está un anzuelote 56 Miren 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 amigos Chequen eso Excelente amigos Monedón Monedón Vean esto Esta es una moneda De inicio de los 80 Miren 1982 Y bueno pues A ver vamos a ver Dice Creo que es del templo mayor Si miren Templo mayor De México Templo mayor de México amigos De 50 pesotes Vean esta belleza Este es un tremendo monedón amigos Y bueno pues en su tiempo Pues era bastante dinero 50 pesos De aquel entonces Era mucho dinero Así que bueno Pues un muy buen objetivo Mis amigos Muy muy buen objetivo Están saliendo buenos objetivos El día de hoy Así que vamos a continuar Bueno mis amigos Continuamos con nuestra búsqueda Aquí agarre un buen tono Miren Está bastante chillón Está bastante chillón Pero el problema amigos Aquí es que está en el agua Así que bueno A ver si no lo perdemos Voy a sacar toda la tierra Hacia Hacia Fuera del agua A ver si Puedo de esa manera Sacar el objetivo Sin perderlo Mis amigos Porque bueno pues vean Se pone bien turbia De volada Se pone bien turbia Y si le doy muy recio Pues me voy a llenar Todo de lodo Miren Lo hemos sacado amigos Funcionó el plan Si no hubiera sido muy difícil Esperarnos a que se le quite Lo turbio al agua Para poderlo sacar Puro lodo Miren Miren esto amigos Miren esto Excelente amigos Creo que ya sacamos El tesoro del día de hoy Creo que si Vean esto amigos Excelente amigos Hermosísimo Vean nada más Areto Areto Amigos Areto De la virgencita Miren Con piedrería Bastante chulo Amigos Bastante chulo Vean Que preciosidad Mis amigos Oh ya me sucié más Vean esto amigos Esta preciosísimo amigos Muy bonito Y bueno pues sin duda Alguna El tesoro del día de hoy Vean Vean Que hermosa Joya Mis amigos Si Este lugar amigos Pues como saben Es bien visitado Por muchísima gente Y bueno pues aquí Hacen días de campo De hecho Allá atrás Donde están esos árboles Hay un pequeño parque Y bueno pues en ese parque Amigos Nos vamos a ir a almorzar En un ratillo más Para que no se pierdan El video De las comidas De la búsqueda De tesoros Este Van a Va a ser la nueva sección Que estoy haciendo amigos Donde vamos a Mostrar lo que almorzamos O comemos O cenamos Según La hora de la búsqueda En este caso Pues estamos en la mañanita Temprano Y en cuanto me de hambre Pues allá nos vamos a ir a comer Amigos Esta bien bonito Y bueno pues ahí se los voy a mostrar Pero bueno Vean nada más Que chulada Mis amigos Excelente Y muy buen objetivo Amigos Y el tesoro del día de hoy Continuemos Bueno mis amigos Miren aquí tenía un tono Que me lo daba Bastante grande Y pensé que iba a ser Una lata De cerveza Pero chequen lo que Acabo de sacar Esto pertenecía A una antena De Del clima Y es puro aluminio Ahí le encaje El pico Miren sin querer Demasiado grande Para calcular El tamaño De donde estaba enterrado Para no pegarle Así que bueno Pues le terminé Dando un buen golpe Ahí Y de esa manera Lo saqué Y esa antena Se encontraba Ahí amigos Más o menos Por donde está Eso de allá Eso naranjado de allá Y bueno Pues no sé Si alguien la vandalizó Por vandalizarla O la quitaron Pero esto era de ahí Amigos No sé exactamente Para qué servía No sé si era Como para rayos No tengo ni idea Lo que sí les puedo decir Es que es aluminio Y pesa más de un kilo A veces que amigos Si lo vendiéramos Como chatarra Aquí tendríamos Creo que Como 80 varillos Así que nada mal Continuamos Bueno amigos Eso fue todo Por la búsqueda El día de hoy Espero que la hayan disfrutado Igual que yo Acuérdense Suscribirse al canal Compartir Y dejar su buen like Ya saben Que los quiero